Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse, mirarse en ellos que no puede uno mirarse, mirarse en ellos y como sabes que tus miradas tienen hechizo miras con imprudencia y maleficio no me mires a los ojos porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego que tu mirada penetrante me deje ciego Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse, mirarse en ellos que no puede uno mirarse, mirarse en ellos y como sabes que tus miradas tienen hechizo miras con imprudencia y maleficio no me mires a los ojos porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego que tu mirada penetrante me deje ciego que tu mirada penetrante me deje ciego